Sentado tras un seto verde intenso, dejo elevarse la hiedra del abismo de piedra en busca del amor sin consenso. Y mirando sin mirarte te pienso, con la palabra que crece, la luz del surco que embellece en lo hondo de la tierra sin aprenso. Fía el aura serrisa, olvidando los muros que saltar y suspira indecisa. Soneto que no retuerce la rima, olvida en el altar impar de la poesía que hay en la cima.